Voy a cantar compañeros Con sentimiento y dolor Para un amigo sincero Que se encuentra en el patio Mareando molina el dulce Y su fama ya en guerrero Te distinguió como hombre También entre pistoleros Molina se dirigía A su casa muy confiado Y un policía federal A su carro Marcó el alto Le pidió sus documentos Que María no notaría Se queda usted detenido Y me va a hacer compañía Enseguida dijo el dulce Usted no sabe quién soy No me importa lo que sea Su carro No se lo doy El dulce quiso echar mano De lo que siempre traía Pero no le dieron tiempo Se la ganó el policía Agonizando Mariano Estas palabras decían Acábame de matar O te pesará algún día El patrullero también De gran valor y arrogancia Por radio hablo a la central Mandarán una ambulancia El dulce fue conducido Hasta el puerto de Acapulco Pero iba muy mal herido Y salvarse no se pudo Adiós mi querido amigo Se recuerdan tus victorias No la pudiste ganar Que Dios te guarde en la gloria En la gloria Que Dios te guarde en la gloria No la pudiste ganar Gracias.